Muy buenas chicas y chicos, soy JM del canal JM Info Juegos y vamos a darle un paseito al perro de Frankie No sé cómo se llamará el chucho, es un robaile creo, sí Y bueno, pues vamos a darle una buena vueltocilla y vamos a jugar a un juego que es jugar a la pelota Según ponen un cartel que sale arriba a la izquierda, descargando la aplicación para móvil, que para Android no está aún La aplicación de eFruit, podremos enseñar al perro a educarle a hacer cosas Más cosas, no sé lo que se le podrá llegar a hacer realmente Le hemos cogido para que nos siga y bueno, pues le vamos a tirar la pelota Que está justamente en el menú de armas, en el menú de armas le pulsáis y podéis coger y sacar la pelota Ahí la tenemos, se la tiramos y le decimos que busque Se va para allá Y bueno, lo que tarda en encontrarla Ahí está el cartel de los trailers, de cuando empezó el juego ¿Y qué es lo que pasa? Has perdido la pelota Nada, pues vamos a buscar la pelota Se tiene que haber metido debajo de un contenedor o algo y no puede cogerla A ver si está por aquí ¿Puede? ¿No? Ah, mira, ahí está La tengo ahí Tiramos otra Joder, con qué suerte La he cogido y la he metido en el puñetero trastero El perro no la va a proteger Vamos a tirarle una aquí cerquita para que la coja Así, rodando Ahí Y ahí podéis ver cómo va por ella La trae No sé si podrás hacer más trucos Si podrás hacerle que ataque a la gente y eso Actualmente, pues no lo sé Y bueno, pues el perrillo Decían que se podían cambiar los collares y demás de colores No, realmente no No he visto nada de que se pueda cambiar los collares ni nada A fecha de ahora Bueno, a ver, ¿dónde va? Está oliendo Está echando una medita ahí En la farola El perro Y nada, chicos Pues yo creo que ya está No queda nada más Ahora le mandaré para casita El perro Y ya está No hay mucho más que hacer ahora mismo con el perro Al principio del juego Pero bueno, por lo menos es algo entretenido Tiene cosas así entretenidas Le vamos a mandar para allá Es muy fácil Le damos a L2 Y luego a R1 Y le mandamos para casa Se va para allá Y se va, pues, a su sitio Bueno, chicos Un saludo Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!